Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 17 de julio le presentamos la información para empezar el día. En lo que va del confinamiento por la pandemia del COVID-19, el abuso sexual en menores se ha elevado. Ante ello, Laura Cristina Meraz Martínez, delegada de la Procuraduría en Durango, solicita a los padres de familia detectar cualquier reacción negativa que puedan presentar. Ciudadanos de la comarca lagunera manifestaron su inconformidad debido a los altos cobros que la Comisión Federal de Electricidad realiza, pues indican que los recibos sobrepasan los 1.500 pesos. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 en Torreón, Juan Pérez Ortega, informó que los consultorios médicos privados deben de garantizar que los protocolos de higiene sean los adecuados para los pacientes. Para contribuir a salvar vidas, la coordinadora de análisis clínicos y banco de sangre Fabiola Calderón invita a la ciudadanía a realizar donación de sangre en la Cruz Roja de Torreón. Asimismo, señaló que la institución cuenta con las medidas de salud para las personas que acuden. Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji y el uso de estos íconos que están clasificados en diferentes categorías forman parte de las expresiones que los usuarios utilizan para comunicarse mediante las redes sociales. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.